Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, muy buenas tardes para todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Arenas de hispanarealizada.com y hoy tengo como invitada muy especial a Carolina Toro Gerstein. Lo dije bien, Carolina. Sí, perfecto. Carolina, bienvenida a Inspiración Hispana y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, gracias por la invitación. ¿Qué te hizo venir a los Estados Unidos? Bueno, yo realmente vine a Estados Unidos después de haber estudiado la ingeniería industrial en Colombia. Quería tener la posibilidad de volver a Colombia y realmente hablar diversos idiomas. Entonces, vine aquí y cuando llegué aquí realmente hice un trabajo voluntario. O sea, que habían personas de todas partes del mundo que venían a hacer trabajo voluntario, al igual que de Estados Unidos en diferentes partes. O sea, que realmente el énfasis para mí fue de ayudar a la comunidad y al mismo tiempo enfatizar en el inglés. Y estuve trabajando en un sitio, un Senior Citizen Center al principio cuando llegué aquí a Estados Unidos. Así que fue, realmente yo pensaba volver a Colombia, pero resulté haciendo mi maestría aquí, mi MBA. Y ya después de eso conocí a mi esposo y terminé quedándome en Estados Unidos. ¿Eso hace cuánto tiempo? ¡Guau! Eso va a ser 24 años. Toda una vida. Toda una vida. Es interesante porque yo me vine con los mismos objetivos. Oh, yo voy a estudiar y me regreso y aquí sigo después de 30 años. Así que me puedo, como dicen en inglés, I can relate to that. ¿Cuál es la fórmula para que una hispana recorra un camino profesional exitoso como inmigrante? Yo creo que es muy importante tener el énfasis en la pasión por lo que uno realmente quiere. Mi énfasis realmente fue siempre de tener la parte de negocio. Y yo empecé, cuando llegué aquí tenía mi ingeniería industrial, pero realmente tenía una maestría en negocios. Abre las puertas para entender un mercado que es diferente al mercado donde uno viene. También es algo importante porque uno también hace conexión con personas de otros países, no solamente americanos de otros países. Y también te hace como una idea de cómo realmente se manejan los negocios a nivel internacional. Y entonces yo creo que es muy importante tener como tener la pasión por algo que uno quiera y también trabajar dura por ello. ¿Sientes que tuviste que superar muchos obstáculos para llegar al punto donde te encuentras hoy? Yo creo que algo que es muy importante es que uno siempre tiene que tener como una actitud positiva y también ayudar a la gente y ser agradecido a través del proceso. Yo creo que he sido muy afortunada en términos de tener gente que me ha apoyado durante este proceso. Cuando estuve yendo a la universidad, tuve unos padres magníficos que son americanos, que todavía son mis segundos papás acá y los adoro y hablo con ellos todo el tiempo. Al igual que también trabajé en la fundación de la universidad, donde conocí gente maravillosa. Entonces yo creo, y también cuando estuve en Citibank, tuve mentores que eran hombres también que eran excesivamente maravillosos, los cuales aprendí muchísimo y mujeres también. Entonces yo creo que tenemos que mirar como el camino de llegar a algo interesante, es como hacer lo mejor que podamos hacer y al mismo tiempo ayudar a las personas que están alrededor de nuestro y también oír de las personas que han sido, tienen más experiencia y estar como abierto a sugerencias, a cómo podemos hacer las cosas mejor, al mismo tiempo que colaborar y ayudar a la gente que es más joven. Me parece que todo eso ayuda a que el proceso sea más fácil. ¿Cuál es la importancia de la educación para la mujer que aspira a salir adelante en este país? Yo creo que la educación en este país es definitivamente muy importante. Yo creo que es algo en lo cual te mueve, la educación mueve fronteras. La educación te mueve a niveles donde no solamente es aprender de la teoría, pero también conectarte con gente que es motivada, la gente que no está confortada, que no siente que lo básico que aprendió en su país o en su núcleo es suficiente. Entonces yo creo que la educación genera no solamente el conocimiento de cosas importantes para crecer uno profesionalmente, pero también hay una parte muy importante que es la parte de relación, la parte de conectarse con gente que quiere hacer algo, mucho mejor y eso no es un libro, pero es un parte que uno, para estando en ese ambiente donde todo el mundo está trabajando en equipo, eso es algo que te ayuda a un crecimiento personal muy importante, además de la parte que es profesional. Bueno, tú tienes dos negocios. Vamos a hablar primero de Poncho Baby. Me llama mucho la atención de Poncho Baby. Cuéntanos, ¿qué te inspiró y cómo nació la empresa? Bueno, Poncho Baby es una historia muy interesante porque Poncho Baby viene de realmente después de tener, después de haber trabajado en compañías gigantes como Yahoo, como Oracle, en Citibank, viajando alrededor del mundo, trabajando yendo a Brasil, Argentina para el proyecto de Citibank en Latinoamérica, también yendo a Japón, Australia, a muchas partes del mundo para trabajar en Yahoo porque era la líder de producto. Después de que decir que realmente quería tener mis hijas, entonces trabajé en una compañía que era local, que es Citicred, y durante ese proceso, cuando tuve mi segunda niña, realmente yo estaba acostumbrada a estar viajando alrededor del mundo porque no solamente por la parte profesional, sino también porque mis padres están en Colombia, los padres de mi esposo viven en la costa este, entonces quería crear productos que fueran fácil para las mamás, utilizar en cualquier parte que fuera ir, productos que fueran prácticos, productos que fueran de una alta calidad, productos que fueran funcionales. Entonces, realmente después de tener el bebé y ser como tan difícil que era un producto para cada cosa, que realmente eso me incentivó a crear un producto que fuera para una mamá práctica, una mamá moderna, una mamá que se está moviendo para todos lados, tenía una inspiración de crear el poncho, nursing cover, que resultó siendo patentado y es patentado porque uno puede ver a su bebé mientras que lo está alimentando y también te da la protección de cubrimiento atrás si uno está en un restaurante o algo. Y también vino del hecho de yo, tuve mis dos hijas y estaba trabajando en empresas grandes y tenía que ir a hacer, como dicen en Estados Unidos, pumping en una oficina. Quiere decir que tienes que ir a una oficina para hacer con las máquinas para poder tener. Entonces, eso no es práctico. Entonces, tener algo que te cura, algo que te proteja, era muy esencial para mí. Tanto es que muchas de las mamás que utilizan poncho baby hoy en día lo utilizan mucho para ir a las oficinas. Cuando están en la oficina o hasta en Los Ángeles, la mamá me dicen que está haciendo pumping cuando están manejando en el carro o algo así. Entonces, de ahí vino la idea de poncho baby. Ahí creció a bebés, productos de bebés, orgánicos y eso creció una vida internacional. ¿Qué se diferencia poncho baby de otros que tratan de imitarte? Porque un poncho, se sabe que muchos tratan de imitar a un poncho. Así, cuéntanos de qué manera buscaste diferenciarte de la competencia. So, una de las cosas que, ok, cuando estaba diseñando el producto, a mí me encantaban los ponchos porque me dan la, o sea, poncho baby es único en el mercado porque es el único poncho que hay en el mercado. Que tiene una, como una varilla en su, en el cuello, donde uno puede ver a su bebé y también tiene cubierta atrás. O sea, que, ¿de dónde viene? Cuando yo tenía mis bebés, a mí me encantaban los ponchos porque me dan protección atrás para que, la privacidad. Pero me encantaba de que los que parecen como unas, para como, que tienen como la varilla acá, esos para alimentar, pero no tenían cubierta atrás. Entonces, mi deseo era crear uno donde yo pudiera ver bebé como la varilla. Mi era protección atrás y también fuera multiuso con un, con una tela muy suave y también que, que realmente fuera como ligera. Entonces, de ahí yo poncho baby. Entonces, poncho baby es único porque tiene la varilla donde puedes ver tu bebé, te da protección en la parte posterior y también puedes utilizarlo como, para llevar el niño en el coche. Entonces, lo puedes cubrir, puedes ver el bebé, puedes ponerlo, mejor dicho, es multifuncional. Entonces, eso es lo que ha hecho que poncho baby, por eso es que recibimos la patente porque es el único producto que tiene esas, esas diferencias como producto que a la mamá le encanta. Y la tela, el otro día me estabas comentando de la tela, que me llamó mucho la atención. Sí, la tela es una tela especial, es realmente una de las partes más costosas del producto es la tela. Es una tela que es orgánica, o sea, que tenemos la certificación de que el producto es 100% orgánico y, o sea, es un certificado muy importante, lo cual hace que el producto sea más costoso por su tela. Y también lo que hace que la, es una gaza, que eso es un algodón, pero como en gaza. Entonces, es un algodón, es, para llegar a un poquito más específico, es una tela que aunque uno la ve como una tela nomás, son dos telas que están unidas por unos hilitos que hacen que cada tela es supremamente ligera, o sea, que, que no al niño, cuando uno está alimentando, le da a uno mucho calor y el bebé también, entonces es una tela que el viento puede entrar y, o sea, que no hace que haya menos calor para el bebé y también para la mamá. Entonces, eso es lo que hace que sea una tela supremamente costosa. El hecho es que es algodón 100% de algodón y que son telas por cada tela que tú ves, pero eso hace de que la tela sea muy liviana, que es práctica, que es fácil de lavar y de secar. Así que, por eso lo que hace que sea un producto tan, tan único. Y para mí eso era muy importante, el medio ambiente, de que es una tela que está en la cara, en la cara del bebé cuando se está alimentando y también es muy importante que las mamás entiendan la importancia de productos que son orgánicos porque si no, tienen muchísimos químicos para hacer los colores. Entonces, era algo que para mí era muy importante. Me llama mucho la atención porque tú buscaste dos diferenciadores, uno hacer el producto multifuncional y el otro hacer la tela, algo que es único. ¿Qué le puedes decir a esas hispanas que están comenzando a emprender y que no saben cómo buscar un diferenciador para poder tener éxito? Porque en realidad, como todo el mundo puede hacer arepas, todo el mundo puede hacer empanadas, ¿cómo podemos buscar un diferenciador y así no competir con la masa, sino competir por algo único? Mira, yo creo que algo en lo cual trabajo mucho con mi compañía de consultoría ahorita es que la gente tiene que entender muy bien su cliente, ¿cierto? Y diferenciarlo. Eso es algo en lo cual en tecnología le llamamos a nosotros personas o se puede llamar el mercado que llegas. Entonces, yo sabía que para las madres mías era muy importante la calidad, eran madres jóvenes con niños, entonces la multifunción. Entonces, yo creo que si uno, y otra cosa que creo que es muy importante si alguien está pensando hacia el negocio es no pensar solamente en un producto, porque un producto no hace una marca o hace un negocio, sino que tienes que crear como una línea o que donde vas a tener un producto que es el producto estrella, digamos, ¿cierto? Pero además de eso, tienes que pensar en un producto que esté alineado con otros productos que el mismo cliente que tú le estás llegando puede ser algo que quiera comprar. Pero supongamos, yo creo que es muy importante como analizar, o sea, ¿cuál es el punto de diferenciación que crees tú? ¿A qué cliente les vas a llegar? ¿Cuál es el tipo de cliente? ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Cuál es lo que los, qué las necesidades que estás cubriendo para ese cliente, que sean únicas? Y también analizar la competencia, porque realmente mirar qué es lo que está ofreciendo la competencia. Yo supongamos antes de hacer Poncho Baby, miré cientos de productos similares al poncho y miré todas las personas, las personas lo que escribía y miré muchas de las cosas que la gente se quejaba de los productos que había en el mercado. Y basado en eso, muchas de esas cosas fue lo que hice yo, supongamos, mi poncho, aunque no lo promocionamos mucho, tiene como unos bolsillitos por dentro del poncho para que las mamás pongan los pads, que cuando cada mamá está alimentando al bebé tiene que poner algo para que, entonces ahí pueden poner ahí algo si necesitan. Entonces yo creo que es muy importante. Mi respuesta a lo que dices tú, crear un producto es muy fácil, pero que sea un producto que sea, que llegue al mercado y que sea, que le vaya bien en el presente y futuro, requiere no solamente crear el producto, sino crear un producto que realmente ya es llegando a la necesidad del mercado. Hay algo que aquí dicen en Estados Unidos que es Product Market Fit, es la conexión entre el producto que estás ofreciendo y el mercado. Si tú tienes un producto que conecta esas dos cosas, puede ser un producto de futuro. Pero si no, no. Y también entender que la gente está creando un producto para otro. Entonces no solamente lo que tú piensas del producto, sino crear un producto muestra y mostrárselo a la gente, a ver qué la gente piensa y hacer pruebas antes de realmente sacar un producto final. Exacto. Me encanta esa manera como tú lo presentas, porque es a ver si va a funcionar, si va a llenar una necesidad, si hay aceptación, hay aceptación en el mercado. Bueno, no tienes solamente dos bebés niñas, sino también, y además de Poncho Baby, tienes otro bebé. Cuéntanos de Diverse Women in Tech Consulting. So, Diverse Women in Tech en español es Mujeres Diversas en Tecnología. Y realmente llegó a mí de, realmente la necesidad del mercado. Hay muchas personas y empresarios que venían a mí y me preguntaban, pero cómo has podido ser tú tan exitosa, no solamente en compañías grandes, creando tecnologías complejas y plataformas de pagos, plataformas de data, plataformas de e-commerce. Y también has hecho tu empresa, que es una empresa de producto. Entonces he estado haciendo consultoría para unas compañías, pero finalmente decidí que quería hacerlo Mujeres Diversas en Tecnología. Consulting para hacerlo como de una forma más, también al final del día era porque quiero como compartir las, como los procesos que son importantes para crear negocios que sean de futuro, negocios que realmente en un futuro sean, o sea, crezcan. Y por cosas de que realmente en cosas que se han hecho y que yo he aplicado para negocios pequeños y grandes. Entonces realmente vino como ayudar a la comunidad, no solamente a la comunidad latina, sino a la comunidad en general, en crear productos que realmente son productos de futuro. Y también crear empresas con una, mi énfasis es como le llamo, es una transformación digital, donde estoy ayudando a empresas, ya sean empresas muy pequeñas que tienen productos, pero no los tienen a nivel digital, o personas que tienen servicios, que para hacer esos servicios que sean realmente, que la gente lo entienda, porque, o sea, realmente qué es lo que estás ofreciendo. A veces hay páginas electrónicas que tienen tantas de estas cosas que no entienden qué es lo que tienen, o muchos productos, pero no se sabe. Entonces, como ayudar a las personas no solamente a crear productos que sean de énfasis de negocio, que tengan una diferenciación que sea clara, y esa diferenciación que sea, no solamente la página electrónica, sino a través de todas las redes sociales. Y también si alguien tiene un, yo veo que hay mucha gente que tiene negocios que ofrecen social media, o que mercadeo, o producto, pero realmente lo que a mí me ha encantado a través del proceso de consultoría es que estoy ayudando a una empresa a mirar de una forma estratégica, de decidirle el punto de diferenciación hasta implementarlo en la forma como el producto se vende, cómo se coloca en la página electrónica, cómo se hace a través de las redes sociales. Entonces, ha sido un proceso bastante, me parece como es la forma que estudiando nuevamente a la comunidad va ofreciendo este tipo de consultoría. Tú has tenido la oportunidad de trabajar para otros y de trabajar para ti misma con tus dos emprendimientos. ¿Qué consideras que es más fácil? ¿Trabajar para otros o trabajar para uno mismo? Yo creo que ambos tienen sus, yo digo que trabajar para uno es, es siempre, es súper difícil porque, o sea, uno es el mismo que está poniendo las metas y en caso mío mis metas son grandes, entonces es no solamente yo, pero en mi equipo también de cómo nos podemos mover mucho más rápido y adaptar al mercado. Yo creo que teniendo uno su propio negocio es más desafiante porque uno tiene que adaptarse a los cambios del mercado, o sea, uno de pronto tiene algo así y después el mercado, digamos, eso me pasó a mí cuando tenía Poncho Baby, donde tenía el mercado en varias tiendas alrededor del país y después colapsaron muchas empresas que eran como Toys R Us y muchas compañías de bebé que tenían boutiques de bebé. Afortunadamente yo ya tenía una estrategia establecida a través digital donde estaba en Amazon, estaba en mi propia electrónica, tenía, y afortunadamente yo ya había cementado eso, tenía mis productos en toda parte, pero muchas compañías no tenían eso. Entonces yo creo que definitivamente tener su propia empresa es un desafío bastante grande. Definitivamente, sobre todo uno tiene que estar adelante, ¿no? Muy pendiente como con las antenitas de Billit, era que se llamaba el de Chapulín Colorado, pendiente de lo que está pasando en el mercado y tener una estrategia y sobre todo lo que acabas de decir de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? De poder diversificar tu producto en diferentes puntos de venta. En caso de que uno no funcione, otro sí va a funcionar. Está preparado, ¿no? Sí. Bueno, tienes tu bebé, Poncho Baby, y tienes tu empresa consultoría. ¿Cómo te ves? En cinco años, ¿cuál es tu estrategia? Dijiste hace unos minutos que tenías grandes planes, grandes metas. Si quieres compartirnos alguno de esos planes. Sí, realmente la parte de consultoría es algo que para mí es supremamente importante en términos de ayudar a empresas medianas, pequeñas y también grandes, o sea, en la parte de empresa. Y no solamente, o sea, estoy trabajando en empresas que son pequeñas, te están poniendo su, como diferenciándose en la parte digital, compañías grandes, en las cales, estoy colaborando en general en las plataformas que sean más complejas, que manejen millones de puntos de data. Así que, ¿cómo me veo en un futuro? Yo creo que para mí, lo que para mí es importante es como la legacidad que voy a dejar en un futuro de ver no solamente los proyectos que yo he hecho en mis propios productos que sean buenos, pero también ver de que he ayudado a otras compañías a crecer y que les haya ido bien. Eso para mí va a ser muy gratificante. Y también en un futuro, también hacer de que más jóvenes se sientan confortables estar en la parte de STEM, que es la parte de tecnología y de ciencia. O sea, yo he sido muy afortunada que soy ingeniera, pero hay muchas niñas que de pronto quieren estar en la parte de ciencia y tecnología, pero no tienen modelos de futuro de que sí se puede. Y sobre todo en la parte, hay muy pocas latinas de nuestra edad que han estado expuestas a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo crear un modelo donde también de que ellas vean las historias? Así como estamos haciendo la historia, una historia para personas que miran que sí se puede, que realmente tener un énfasis y pasión por algo. Y también la importancia de ayudarnos unos a los otros en términos de incentivar a la gente que sí puede, que sí puede crear empresa. Eso también para, ese es como mi legado. Realmente después de haber ganado el premio de Ford Motor Company, que éramos apenas 20 latinas en todo el país que ganamos el premio de latinas legendarias, realmente después de eso fue lo que para mí fue muy importante decir, bueno, mi historia es una historia que importa para ayudar a otras personas a crecer. Y entonces de ahí vino que no solamente la historia, pero cómo puedo ofrecer consultoría cuando le estoy compartiendo con otras compañías las herramientas que yo he utilizado para crear productos que realmente son de futuro, utilizando la parte digital. Buenísimo. Me encanta eso que acabas de compartir, que a veces uno cree, existe la falsa creencia que solo podemos ser emprendedoras las que estudiamos business o que vamos a estudiar finanzas. Y no es cierto, hay muchas oportunidades para aquellas, sobre todo ustedes chicas, si están enfocadas en ciencias, si están enfocadas en tecnología, también pueden marcar la diferencia en este mundo. Sí, si se enfocan en áreas que están muy poco exploradas por mujeres, y para la muestra un botón, qué mejor que Carolina para que escuchen la historia de ella. Ella trabajó para una de las organizaciones más grandes del mundo, que es Citibank, creó su propio negocio y ahora está haciendo consultoría. Si ven el poder y el impacto que tiene poder prepararse la educación y poder traer valor y llenar necesidades en el mercado. Así que no les dé miedo buscar esas carreras, porque hay oportunidades para marcar la diferencia en este mundo. Para aquellas, hablando de emprendimiento, las que están interesadas en emprender, pero les da miedo, les da temor, ¿qué consejo les podría dar a ellas? Yo creo que es muy importante mirar las personas que lo han hecho, investigar. Es muy importante tener la pasión por eso, porque realmente es... Bueno, y otra cosa que yo quiero que la gente sepa, porque mucha gente, supongamos, está hablando con mi hija, lo cual yo creo que es muy importante nosotros como mamá explicar a los hijos que las cosas como llegamos ahorita no... Yo cuando llegué a Estados Unidos, mi inglés no era para nada bueno. Cuando hice mi... Cuando estuve estudiando en la universidad, en la Javeriana, en Cali, empecé en el nivel 1, mientras que todos mis amigos que habían graduado en Cali, empezaron nivel 4, entonces le estaba explicando a mi hija que yo tenía que estudiar todas las materias de ingeniería, además de inglés, por 2 años, mientras que mis compañeros solamente lo hicieron en 6 meses. Después de que antes de venir, me metí en un curso intensivo, supuestamente en Colombia para venir, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, no entendía mucho. Y cuando los fines de semana me tocaba manejar, ayudar con el Senior Citizen Center, me acuerdo una vez que llegó los firemen, y hablaban tan rápido que yo, Dios mío santo, bueno, finalmente, entonces lo que yo le quiero decir, y 6 meses, 8 meses después, o un año después, estaba yo haciendo mi maestría. ¿Pero qué me tocó? Cantidad de sacrificio, estudiar todos los días, cuando estaba, me metí en un curso en la universidad de inglés también, y mejor dicho, ir a la librería todos los días por horas, y estudiar, o sea, al principio no entendía ni qué las preguntas, imagínate las respuestas para este GMAT, que es como lo importante de un MBA, pero lo que más estudiaba, más entendía, y terminé estando en la universidad, me fue supremamente bien, después entré a Siri Bank, que era uno de los grupos más importantes para entrar como, o sea, lo que yo siempre digo, es que nosotros como mujeres, y aún como latinas, que hemos que trabajar el doble, para llegar a donde queremos, porque hay millones de gente alrededor nuestro, que está trabajando fuertemente, pero la única forma para nosotros llegar, y ser, llegar a las metas que tenemos, que tenemos que trabajar mucho más, entonces cuando la gente digo, yo digo la gente, que me dice, pero es que las redes sociales, yo las redes sociales utilizadas, pero si ustedes están gastando mucho tiempo en eso, tienen que estar leyendo un libro, aprendiendo algo nuevo, desafiándose, o sea, y también tener esa mentalidad, que no es que yo estudio para llegar a esta clase, yo en este momento, estoy leyendo, y me llegaron dos nuevos libros, que estoy leyendo de tecnología avanzadas, que son utilizadas en Google, en Facebook, y en todas las compañías de tech grandes, estoy leyendo un libro también, una novela que es importante, entonces yo creo que es importante, tener esa mentalidad, de aprender y crecer, tenida, y proyectar eso también, los hijos de uno, de que sean productivos, que aprendan, que se desafíen, entonces yo creo que realmente, hay muchas cosas, o sea, en la parte, el mercado latino, no va sino a crecer más, y la habilidad de que sepan los dos idiomas, es importante, no solamente ahora, sino también de futuro, y conservar eso para sus hijos también, y también el modelo de vida, para sus hijos en un largo plazo, tenemos que trabajar, y no sentarnos a ver Facebook, todo el día, y aprovechar el tiempo, y poder invertir ese tiempo, en cosas que nos hagan crecer, Carolina, ¿te sientes una hispana realizada? Sí, sí me siento realizada, pero para mí, o sea, yo en esa parte, siento que, que hay mucho por hacer todavía, esa es mi mentalidad, sí he hecho, pero todavía hay mucho por hacer, o sea, que realizada, pero hay mucho más por hacer, y ayudar a la gente, y yo creo, que es muy importante, nosotros como mujeres, ayudarnos, de no tener esa mentalidad, a veces que se viene, de Latinoamérica, que uno está acá, y los otros están acá, no, acá estamos todos, al mismo nivel, por eso es que Estados Unidos, ha crecido, no es porque están aquí, allá, eso no importa, de donde la gente venga, de qué educación tiene, qué nivel de recursos tiene, todos, uno puede aprender, de todas las personas, y sin importar, en nivel social, en el nivel económico, educativo, y yo creo, que eso es muy importante, porque a veces, las mujeres, no colaboran en sí mismas, dicen, pues que no estoy creciendo suficiente, es porque nosotros, tenemos que ayudarnos más, para crecer más, así que, esa sería algo, mi recomendación también, apoyarse una a la otra, es supremamente importante, y colaborar, y compartir, y no sentirse, que uno tiene esto, y no lo puede compartir, sino antes, entre más uno ayuda, la generosidad, va del universo, y en a uno también. Totalmente de acuerdo, lo que uno saca, lo recibe, sin esperarlo, es lo más interesante, a veces hasta que llega, el doble o el triple, de lo que tú me enviaste, totalmente de acuerdo, eso le dicen, que se llama karma, así que, que estoy, mejor dicho, totalmente de acuerdo, contigo, bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve, un sueño inmediato, viajar internacionalmente, para proyectar, el crecimiento, no solamente aquí, sino a nivel global, eso es como un sueño, ¿es cierto la fórmula, mamá feliz, es igual a bebé feliz? Definitivamente, yo, o sea, algo que puedo decir, a cualquier mamá, es la importancia, de tener un balance, de vida, y lo digo yo, porque he trabajado, en compañías, que son, que he visto a gente, estaba en Wall Street, trabajando en trading, en cambio de moneda, en compañías, donde el nivel, es tan intenso, pero, lo más importante, es tener un balance de vida, no solamente como uno, como persona, comer bien, hacer ejercicio, tener un momento, de meditación, de conexión con Dios, lo que te hace esa conexión, todo eso, es muy importante tenerlo, y cuando uno tiene hijos, donde hay más demanda, y todo, es muy importante, que uno, esté, en un, cuidándose uno mismo, como persona, porque uno irradia eso, si uno está estresado, y tiene, entonces, los niños lo sienten, y después, entre ellos, se empieza esa energía, entonces, yo creo que es muy, es muy importante, que uno, quiera hacer muchas cosas, pero realmente, como le digo yo, siempre a mis hijas, esto, la vida no es una carrera, de, como de, de corto plazo, es de largo plazo, es como un maratón, entonces, uno tiene que llevar, un, un nivel, que lo puedan mantener, de largo plazo, porque la gente, que se quema, y eso lo he visto, a nivel profesional, a nivel personal, la gente, que hace más, de lo que puede, pensando que, y eso físicamente, emocionalmente, destroza a la persona, entonces, digo yo, yo siempre digo, que es muy importante, tener un balance, no solamente espiritual, personal, tener una persona, una familia, unos amigos, muy especiales, una parte física, que es muy importante, hacer ejercicio, meditación, también, también es importante, tener, también, de aprender, desde que, leer un libro, mirar, online training, todas esas cosas, son muy importantes, para, para tener un balance, personal, y poder tener, esa reflexión, con los hijos, y uno ve en los hijos, también, que están haciendo ejercicio, que están estudiando, entonces, creo que eso, es muy importante, ellos, todo lo imitan, todo lo que ven en los padres, ellos lo imitan, y a veces, uno se pregunta, pero ellos, de dónde aprendieron eso, simplemente, lo tomaron de nosotros, muy importante, también, otra parte, que es muy importante, es comer bien, y saludable, y no solamente, si los hijos, ustedes tienen que comer bien, sino que ellos, uno tiene que comer bien, para que ellos, también, vean reflejado eso, uno no puede decir, usted come fruta y verdura, y los papás y las mamás, nunca lo hacen, entonces, yo creo, como, una proyección de vida, uno teniendo su balance, ayuda mucho, a tener una familia balanceada, también, así es, así, hace muchos años, voy a hacer una confesión, aquí, yo fumaba, yo fumaba, cuando era adolescente, y, empezaron a dormir, se me empezaron a dormir, las manos, y las extremidades, y fui al doctor, y me dijo, tienes que dejar de fumar, y yo, ok, a la siguiente cita, me encuentro con él, él abajo, del consultorio médico, y fumando, pero, ¿cómo así, que ese doctor me dice a mí, que tengo que dejar de fumar, y cuando él lo está haciendo, totalmente cambié de doctor, pero, o sea, vamos al mismo punto, si, uno no tiene autoridad, para decirle a los hijos, no hagan, si ellos lo ven a uno, haciéndolo, así que, bueno, y finalmente, dejé de fumarte, a los 24 años, hace miles de años, pero, porque me estaba afectando la salud, pero al punto, sí, y lo que tú dices, tienes todas las razones, ellos aprenden de nosotros, así que tenemos que ser los modelos, que nosotros queremos que ellos sean, muy importante, Carolina, una más, ¿cuál es tu mantra? Mi mantra es de que, debemos de trabajar en algo que tenemos pasión, y en este proceso crecer, y al mismo tiempo ayudar a todas las personas, que están alrededor nuestro. Así es, ¿algo más que te gustaría agregar? No, yo creo que lo, o sea, quiero que sepan que tengo, diversewomenintech.com, que va a estar en las redes, voy a hacer algo especial para el grupo, que esté mirando esto, vamos, de las personas que se suscriban, veremos de pronto unos ganadores, para que tengan una consultación gratis, así que, crearé algo para que ustedes puedan crear su email, y ponga su promo, y basado en ese promo, serán unos ganadores que pueden recibir, dos horas de consulta gratis. Buenísimo. Uno de los ganadores de ellos ganará, así que sí, quiero hacer algo especial, porque me parece que tú estás haciendo, un trabajo maravilloso, de hacer estos procesos, de estas entrevistas, para otras latinas, para motivarlas, de que ellas sí pueden, porque realmente ayudar a una mujer, es ayudar a toda una familia, a toda una comunidad. Así que, gracias por la explicación. No, y gracias a ti, wow, eso me, me llamó la atención, porque no lo esperaba. Muchísimas gracias, en nombre de toda la comunidad, de hispanas, que quieren salir adelante en este país, ya saben, chicas, va a haber un premio, así que estén pendientes. ¿Dónde te podemos encontrar, Carolina? Compártenos tus redes, por favor. para Diverse, se llama DiverseWomenInTech.com, y hay una sección que se llama Contact Us, y ahí pueden colocar su información, dice Promo, y pueden poder hispanas realizadas, o HL, lo que quieran, pongamos hispanas realizadas, y entonces, de una de ellas, podemos, unas ganadoras, y podemos hacer, mandar las ganadoras, de quienes van a ser las que pueden ganar, dos horas de consultoría gratis. Ay, muchísimas gracias, muy agradecida, bueno, muchísimas gracias, Carolina, de nuevo, por esta entrevista, por compartir tantos consejos, tantos tips, ya saben, tenemos a esta mujer, súper experta, súper dispuesta a ayudar, a la comunidad de mujeres, porque ella cree, como creemos nosotros, en Hispana Realizada, que ayudar a una mujer, es ayudar a una familia, ayudar a la sociedad, ayudar a una comunidad, así que de nuevo, gracias, Carolina, y a todas, muchísimas gracias, por acompañarnos, en un nuevo episodio, de Inspiración Hispana, y nos vemos, el próximo martes, aquí en Hispana Realizada, a las 12 del día, gracias, hasta la próxima, gracias, saludos, chao, 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 chao,